Bueno, continuamos entonces con el tema que sigue en la unidad, que es el punto 2, y habla de la protección jurídica del administrado. Esto está relacionado con lo que venimos viendo de responsabilidad del Estado y de qué manera o qué grados de protección nos brinda la legislación a nosotros los administrados para poder iniciar una demanda contra el Estado para hacer efectiva su responsabilidad. Y ahí encontramos que nosotros, como administrados, podemos encontrarnos ante distintas situaciones jurídicas y depende el grado de protección que nos brinda la ley, vamos a poder recurrir a la instancia judicial, por ejemplo, haciendo un reclamo, o simplemente podremos quedarnos en sede administrativa haciendo reclamo, o podremos iniciar una acción judicial representada por el defensor del pueblo, por ejemplo. Estos distintos grados o situaciones en las que nos encontramos los administrados. A ver, la administración pública actúa, realiza actividades y omite realizar determinadas cuestiones que generan su responsabilidad, como venimos viendo, a lo largo del desarrollo de la clase. En ese accionario, en esas omisiones pueden causarme un daño a mí como administrado y depende, en la situación jurídica en la que yo me encuentre, va a depender el grado de protección que yo tenga y los instrumentos que tenga mi alcance para hacer efectiva esa responsabilidad. Bueno, voy a empezar a compartir, pero te transmito, están preguntando algo acá en el chat, marque los paneles más importantes, profe, dice. Bueno, voy a empezar, voy a seguir compartiendo yo. Bueno, entonces. Podemos encontrarnos ante distintas situaciones y en base a ese grado de protección que tengamos o ante esa situación específica, podremos reclamar la protección o la indemnización del daño ocasionado en sede judicial o podremos quedarnos solo en sede administrativa haciendo un reclamo y ahora vamos a ver que son básicamente tres las situaciones en las cuales podemos encontrarnos como administrados frente al accionar de la administración. Supongamos que la administración realiza un acto, un acto concreto que me ocasiona un daño a mí, ¿sí? Ese daño puede lesionar un derecho subjetivo mío, ¿sí? Cuando yo estoy en presencia de un derecho subjetivo y puedo reclamar la protección de ese derecho cuando yo requiero de la administración un accionar concreto y específico. A ver, si ella realizó un acto o omitió realizar acto y ese accionar lesionó mis derechos, ¿sí? Yo voy a necesitar que el Estado me responda a mí porque lesionó mis derechos, derechos específicos míos, ¿sí? Y supongamos que yo siempre me río porque siempre voy a los ejemplos drásticos en mis clases pero son los más fáciles o más representativos para que ustedes entiendan, ¿no? Y damos el ejemplo de la mala práctica, ¿sí? O supongamos que yo voy manejando, voy caminando, voy en bicicleta y me choca una ambulancia del hospital o un coche de la policía, ¿sí? Ese policía justo estaba en horas de servicio, estaba cumpliendo sus funciones y me lesiona, ¿sí? Se me quiebra una pierna, por ejemplo, y yo necesito que alguien repare ese daño que se me ocasionó. Bueno, ¿va a haber un derecho subjetivo ahí? Sí, porque va a haber un acto de la administración, teoría del órgano, que va a requerir, que va a hacer que yo requiera un accionar específico de ese demandado o de ese responsable para que se me reconozcan mis derechos. Entonces, ¿qué es el derecho subjetivo? Es un poder concreto, una relación jurídica determinada respecto a un sujeto o a una cosa. El Estado, eventualmente, me va a tener que pagar una indemnización a mí, no a un grupo determinado o indeterminado de personas, ¿se entiende? El titular del derecho subjetivo voy a ser yo porque soy yo la que sufrió el perjuicio por ese accionar, ¿se entiende? Esa es una de las categorías en la cual se puede encontrar o la situación jurídica en la cual se puede encontrar el administrado, ¿sí? La otra situación en la cual se puede encontrar es que no sea titular de un derecho subjetivo porque no haya o no pueda exigir una prestación específica y diferenciada por parte del Estado, pero sí puede ser que tenga un interés legítimo, ¿sí? El interés legítimo se presenta cuando, en principio, no hay una situación de exclusividad porque en el interés legítimo hay un grupo de personas que comparten un interés determinado, entonces el Estado debe responder hacia un grupo determinado de personas por una situación particular que puede darse, ¿sí? Acá la filmina dice, Cuando el administrado se encuentra en una posición de hecho que lo hace más sensible que otros respecto a un acto administrativo. Por ejemplo, la administración que cierra un camino afecta más directamente a los propietarios de inmuebles con frente a dicha calle, ¿sí? Los particulares resultan ser los destinatarios del acto administrativo que se discute. Por ejemplo, el acto que resuelve una adjudicación entre quienes han participado en una licitación pública, ¿sí? Ahí supongamos que son cinco las empresas que se presentaron a la licitación pública y hay un error o algún vicio en el trámite de la licitación. Va a haber un interés legítimo de todos los que se inscribieron, de todas las empresas que se inscribieron a la licitación en que ese acto sea regularizado, ¿no es cierto? No va a haber una prestación específica debida a uno, a una persona en particular por parte del Estado, sino que hay un interés de que se subsane algún error en el procedimiento por parte de un grupo determinado de personas. Eso es el interés legítimo. Y después tenemos el interés simple, ¿sí? El interés simple es eso, es la facultad que tenemos todos los ciudadanos habitantes de exigir el cumplimiento de las normas, es decir, que el Estado cumpla con la Constitución, con las leyes, etcétera. Ese es el simple interés. Y el interés difuso o colectivo se presenta generalmente en los casos de estos derechos colectivos o de tercera generación, protección del medio ambiente, defensa del usuario o del consumidor, ¿sí? Hay un grupo indeterminado de personas que requiere que se cumpla con una norma, ¿sí? O que el Estado actúe de determinada manera para la protección de un derecho, ¿sí? Profesor, ¿sí? ¿Puedo explicar otra vez lo que es el interés legítimo? Que no me quedó claro. El interés legítimo es cuando hay un grupo diferenciado de personas que exigen un determinado comportamiento por parte de la administración. ¿Sí? En el derecho subjetivo vos tenés, hay una sola persona que ha sufrido la lesión de un derecho particular de él. Por darles un ejemplo, una expropiación, ¿sí? Yo soy titular del derecho de propiedad porque tengo una casa y viene del Estado y me lo quiere expropiar, ¿sí? Hay un derecho subjetivo porque el Estado debe una prestación específica respecto de mi persona. En cambio, en el interés legítimo hay un grupo de personas que requieren un determinado comportamiento de parte de la administración. No hay un derecho de una persona con exclusividad, sino que hay un grupo diferenciado o limitado de personas que van a reclamar algo de la administración. Por eso se da el ejemplo del proceso licitatorio, ¿sí? Hay una irregularidad en el proceso licitatorio, se presentaron tres o cinco empresas a la licitación, pero hay un problema ahí que se encuentra trabado el expediente, por darles un ejemplo. Entonces todos están interesados en que ese problema se subsane para la protección de sus derechos, para que el procedimiento pueda avanzar. Es decir, ese grupo determinado de personas está interesado en un determinado accionar de la administración. ¿Se entiende? Por ejemplo, profe, ¿podría ser con todo este tema del desmonte y coqui? Ahí no, el tema del desmonte ya entraría para mí en un derecho colectivo, un interés difuso colectivo, ¿sí? Porque es un derecho de tercera generación, ya está involucrado el derecho al medio ambiente, entonces ahí todos los administrados podemos exigir por parte de la administración un determinado comportamiento, ¿sí? Y en ese caso existen órganos específicos que también, como es tan amplio y es difuso el colectivo y tan indeterminado el número de personas que están interesados en el cumplimiento de ese accionar o en el cumplimiento de la norma, vamos a tener o vamos a encontrar órganos específicos que pueden actuar en nombre nuestro. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién podría hacer una presentación acá en este ejemplo que vos estás dando para la protección de este interés difuso o colectivo? No sé por qué me surge Greenpeace, pero... Puede ser, porque Greenpeace es una asociación... Bien. Pero ¿quién también puede ser...? Lo mencionó la profe, hoy explicó. ¿Uno de los órganos del pueblo? El defensor del pueblo, sí, 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 sí. Porque de acuerdo a la naturaleza del derecho corresponde a un número indeterminado, amplio, colectivo de personas, ¿sí? Entonces nosotros como particulares podemos hacer, por ejemplo, yo particular podría hacer un reclamo administrativo a la administración, pero si yo quisiera ir por una acción judicial, quien está legitimado va a ser... No voy a hacer duda individualmente, sino que tiene que ser una asociación, el defensor del pueblo, etc. ¿Está? Claro. Acá dice... ¿Cómo? De 10. Bueno, la situación de la persona física o jurídica como miembro de la comunidad, en este caso que estamos analizando, no es ya singular como en el caso del derecho subjetivo, sino que actúa en función del bien común o círculos de interés determinados, pero de carácter genérico, derecho ambiental, derecho de los usuarios y los consumidores, por ejemplo. En tal situación en particular está habilitado para ejercer el derecho de peticionar a las autoridades, el que distribuye su rango constitucional no requiere de una ley que lo reconozca, concretándose, por tanto, por medio de meras peticiones y reclamos administrativos, por ejemplo. A su vez, el administrado puede, como portador de un interés simple, hallarse legitimado para iniciar un procedimiento administrativo, sede administrativa, o bien para promover una acción ante la justicia mediante el ejercicio de acciones públicas, las cuales han sido admitidas en algunos países en materia urbanística. En este último caso se trata del llamado interés difuso, coincidente con un interés simple, pero en nuestro país, concretamente, esas acciones se realizan a través del defensor del pueblo, son las llamadas acciones colectivas o las acciones de amparo colectivas. Y por qué es tan importante, por otra parte, hacer esta diferenciación entre los distintos grados de protección que tiene el administrado, porque dependiendo de ese grado de protección, el administrado va a estar facultado para iniciar o no determinadas acciones judiciales, pero vamos a ir a, lo voy a relacionar a esto cuando vayamos al proceso contencioso administrativo. Les adelanto ya, el derecho subjetivo, por ejemplo, a mí me da derecho a iniciar una acción judicial, por ejemplo, una acción judicial reclamando una indemnización. Ahora, si yo soy titular de un interés legítimo, por ejemplo, no puedo iniciar una acción judicial para reclamar una indemnización, podré iniciar una acción judicial para que se declare ilegítimo un acto, por ejemplo, pero ya no voy a poder pedir indemnización. Solo el derecho subjetivo es el que más me brinda a mí, si yo soy titular de un derecho subjetivo, voy a tener mayor protección, sí, voy a poder reclamarle al Estado más cosas. No sé si se entiende, pero cuando vayamos, cuando avancemos un poquito más, lo voy a relacionar. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple? ¿Y difuso colectivo? ¿Sí? Bueno. Vamos ahora a lo que es el procedimiento administrativo. Cuando empezamos hoy a hablar del control de la administración, yo le decía que nosotras, ay, no sé si se escucha que mi perra está ladrando. Cuando empezamos a hablar del control de la administración, veíamos que hay distintas formas de controlar la administración, y una de esas es a través del control que realizamos los administrados. Nosotros los administrados podemos controlar la administración en sede administrativa y en sede judicial. ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes que realizamos el control de la administración en sede administrativa? Supongamos, yo soy empleado público y tengo, me hacen un sumario administrativo. ¿Sí? En dicho sumario administrativo se dicta un acto administrativo en donde me sancionan. ¿Yo puedo controlar a la administración si relaciono esto que estoy diciendo con lo que vimos en la unidad 12? ¿Qué puedo hacer yo contra ese acto? ¿Qué me sanciona? ¿Lo vieron con las profes? ¿Con la profe Ale? ¿Puedo impugnar un acto administrativo? ¿Cómo impugno un acto administrativo? Esto ya lo vieron, ¿eh? ¿Se acuerdan en la unidad 12? Que la unidad 12 establecía las formas de impugnación concreta de los actos administrativos, de los reglamentos, y también se les explicó, se les... Las profes les explicaron cómo se podía impugnar un acto administrativo concreto. ¿Puede ser por vía administrativo? Dentro de... ¿Se plantea un recurso? ¿Sí? Ahora igual vamos a ver concretamente que yo puedo plantear un recurso administrativo para impugnar un acto administrativo concreto. ¿Yo los reglamentos, cómo los impugnaba? ¿Cómo se podían impugnar los reglamentos? ¿A través de qué? Antes que eso. ¿Qué es lo que se puede impugnar? ¿Cómo se podían impugnar los reglamentos? ¿Ya se olvidaron? A través de un reclamo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto, si yo quiero realizar e impugnar un acto administrativo, si yo, por ejemplo, el ejemplo que veíamos hoy del interés legítimo en un proceso solicitatorio, yo quiero plantear algo, quiero impugnar un acto, lo hago, lo puedo hacer dentro de la administración pública o lo puedo hacer en sede judicial. Todo lo que sea dentro de la administración pública lo vamos a realizar en el marco de un procedimiento administrativo. ¿Sí? En el ejemplo que yo les... Vamos a la unidad 12, el dictado de un acto administrativo. ¿Sí? ¿Del día para la noche el Estado agarra y dicta un acto administrativo? ¿O en el marco de qué se debe dar el dictado en un acto administrativo? Si el acto administrativo se va a dar en el marco de un sumario administrativo. ¿Sí? Todo ese sumario administrativo va a implicar la realización de un procedimiento administrativo, no es que un día viene el gobernador o el ministro y se le ocurre sancionarme y dicta un acto administrativo y me sanciona y me suspende cinco días. No. O sea, todo lo que se realiza dentro de la administración se realiza a través del procedimiento administrativo que tiene sus propios principios y nosotros, como ustedes sabrán y como ya lo analizaron en la unidad 12, tenemos una ley nacional de procedimientos administrativos que es la 19.549 y es la que establece en principio todos los... ¿Cuáles son los principios propios del procedimiento administrativo que los van a regir? Entonces, si me van a iniciar un sumario, si hay un proceso licitatorio, si se va a realizar un contrato de empleo público, todo se da en el marco de un procedimiento administrativo, no es que la administración del día para la noche agarra y dicta el acto y se terminó la cuestión, no, todo se da en el marco de un procedimiento que debe respetar una serie de principios, justamente ¿para qué? Para garantizar la transparencia de sus actos, para que los particulares puedan participar en ese procedimiento y tengan garantizados sus derechos y fundamentalmente relacionado con lo que yo les decía hoy del control, para que el propio administrado pueda controlar a la administración. Imagínense ustedes que son empleados públicos y les hacen un sumario administrativo y los sancionan sin haberlos escuchado o sin que se hayan producido pruebas en ese procedimiento. ¿De qué manera ustedes se van a defender o van a defender sus derechos? Lo tienen que hacer a través o en el marco de un procedimiento administrativo que tiene una serie de principios que, ahora vamos a ver que uno de ellos es justamente garantizar la defensa del administrado, ¿está? Entonces vuelvo a repetir, toda la actividad de la administración, toda la actividad de la administración siempre se realiza en el marco de un procedimiento administrativo que está regulado en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y a su vez cada provincia tiene sus propias leyes de procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el procedimiento administrativo? Consiste en una serie de actos orientados a la realización del control de legitimidad y de oportunidad, mérito o conveniencia de los actos que realiza el Estado, ¿no es cierto? Y que sirva al propio tiempo de garantía a los administrados. El procedimiento administrativo constituye de ese modo un instrumento de control de la legitimidad y de los ciertos de los actos en relación al interés público o al bien común, que es el fin que la administración pública persigue, porque si nos vamos a la unidad 1, el Estado solo actúa para cumplir una finalidad bien pública, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan allá en la unidad 1 cuando vimos qué es lo que justifica el accionar del Estado y veíamos que el Estado tiene sus propios fines, que están consagrados en el preámbulo? Bueno, esos fines que el Estado persigue los tiene que cumplir, pero respetando los derechos de los administrados, respetando el interés público, y para eso los administrados tenemos distintas vías para efectuar ese control de la administración. Hay procedimientos, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos es una norma general que establece principios generales que van a regir en todos los procedimientos, y después hay procedimientos específicos, procedimientos administrativos específicos, especiales, por ejemplo, por darles un ejemplo, la administración pública provincial tiene un propio reglamento de sumarios, en el ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial Provincial también hay un procedimiento propio de sumario, ¿sí? Que es el procedimiento, yendo a procedimiento administrativo específico, sería el procedimiento disciplinario. Tenemos un procedimiento de revisión de los actos que realiza la propia administración, ¿se acuerdan cuando con la profe Ale vieron en la unidad 12 las formas de saneamiento de los actos administrativos, ¿sí? Y, por ejemplo, había un acto administrativo irregular que la administración se daba cuenta que estaba mal hecho, ¿sí? O que tenía algún vicio menor, y ella advertía eso y lo podía revocar, bueno, ese sería un tipo de procedimiento, el procedimiento de control de la administración pública que realizan los administrados, el procedimiento recursivo o de impugnación. Este, el procedimiento recursivo de impugnación, es un procedimiento específico dentro del procedimiento administrativo general, ¿sí? Cuando yo me encuentro con un acto, yo como administrado, me encuentro con un acto administrativo específico que a mí me está afectando, yo lo puedo impugnar, puedo atacar ese acto, ¿sí? Pero hay reglas específicas, y hay un procedimiento específico que se llama procedimiento recursivo, que consiste en qué, en que yo voy a atacar ese acto administrativo a través de un recurso. Ahora vamos a ver cuáles son. Después acá habla del procedimiento ejecutivo, dice, tiene naturaleza ejecutivo cuando persigue la finalidad específica de ejecutar materialmente. Cuando la administración pública se ha desfacultada por el ordenamiento jurídico para utilizar la coacción sobre los bienes de las personas con todas las limitaciones y garantías que ello supone. Se me ocurre que, por ejemplo, lo que explicaba la profe Ale, es el tema del decomiso, ¿sí? Sería, creo yo, un ejemplo. Después tenemos procedimientos internos o de gestión, ¿sí? Que son todos los trámites que se hacen internamente por la administración pública para llevar a cabo un determinado acto. O sea, como yo les dije hoy, el dictado de un acto no es que la administración del día para la noche dicta el acto administrativo, sino que es, se inicia el procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo, que generalmente se inicia con un expediente administrativo, dentro de ese expediente administrativo se llevan un montón de actos hasta llegar al dictado del acto administrativo final, ¿sí? En ese procedimiento pueden intervenir órganos internos de la administración entre sí, pueden darse relaciones interorgánicas, conforme a lo que veían en la unidad 11, ¿sí? Entonces, cuando se vincula entre sí a órganos administrativos, aún cuando en la medida en que tales actos interorgánicos trasciendan el estatuto del administrado y generen efectos directos, pasan a formar parte del procedimiento externo, ¿sí? Este sería otro ejemplo de procedimiento. ¿Y cuáles son los principios específicos que deben manejarse dentro del procedimiento administrativo y que están regulados o están establecidos en forma genérica en el artículo 1 de la ley 19.549? Primero, el principio de legitimidad o de legalidad, ¿sí? El procedimiento administrativo debe respetar y observar el principio de legitimidad sin cuya presencia la actuación estatal no se justifica de ninguna manera, ¿no es cierto?, sería ilegal o injusta. La legitimidad se compone de dos facetas distintas que conjugan armónicamente el proceder del órgano administrativo, la legalidad y la razonabilidad. Otro de los principios es el principio, ¿se acuerdan? Relaciones en esto con los caracteres del acto administrativo que vieron en la unidad 12, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las características del acto administrativo? La legalidad, ¿qué más? ¿Presunción de qué tenía el acto administrativo? ¿De legitimidad? De legitimidad, ¿qué más? ¿Principio de ejecutoridad? Ejecutoridad, muy bien, sí, bueno, el principio de legalidad es ese o legitimidad, ¿sí? Se presume que todo el accionar de la administración es legítimo, ¿sí? Porque su accionar debe ajustarse a lo que establece la norma, ¿sí? Que en realidad es más amplio que eso, porque en realidad es un principio de juridicidad, no tiene que limitar o encuadrar su accionar en la legitimidad o en la legalidad, en lo que establece la ley, sino que debe encuadrar su accionar en algo mucho más amplio, que es la juridicidad, y que comprende la ley, que comprende el decreto, que comprende la constitución, que comprende un tratado internacional, ¿sí? Porque en algún momento, creo que cuando vimos la unidad 8, hablábamos de que los, o una de las primeras unidades, cuando hablábamos del control de constitucionalidad, explicábamos que ya los jueces no limitan el control a la constitucionalidad de un determinado acto de hecho, sino que tienen que realizar también un control de convencionalidad. Bueno, dentro de la administración pública ocurre lo mismo, la administración pública, el órgano administrativo, no puede limitarse al principio de legalidad. Recordemos que esta ley es una ley de facto, ¿sí? Es una ley del año 1972, ¿sí? Es un decreto ley, imagínense lo viejo que es. Entonces, hoy en día ya no podemos limitar, no más allá de que la ley no establece el principio de legitimidad, sino que debemos hablar de algo más amplio, que es el accionar de la administración debe someterse a la juridicidad, ¿sí? Debe encontrarse de acuerdo a la ley, al decreto, a la constitución, a las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Otro de los principios que consagra, otro de los principios del derecho administrativo es el de la verdad material, ¿sí? Dentro del procedimiento administrativo, si es un proceso, siempre se debe buscar la verdad real, la verdad real o material de lo ocurrido, ¿sí? Porque esto está relacionado con otro de los principios, que es la informalidad, y ahora vamos a ver. Dentro del procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige impulsa a ajustar su actuación a la verdad objetivo o material. Supongamos que se da un procedimiento administrativo para, un procedimiento administrativo específico sumarial, ¿sí? Entonces, a un empleado público, la administración le inicia un sumario administrativo. ¿Qué es lo que tiene que averiguar la administración ahí? La verdad objetiva o material de lo sucedido para poder responsabilizarlo o no, ¿sí? No debe quedarse en las formas, ¿sí? O en algo formal o superficial. No, tiene que ir a la verdad objetivo o material de lo que ocurrió. De esta manera, la administración resulta independiente de las voluntades, de las partes, a la inversa de lo que acontece en el proceso judicial, donde, bueno, eso no les digo para no confundirlos, pero porque en el proceso judicial también, más allá de que es formal, es mucho más formal, siempre el juez debe buscar la verdad material o real de lo acontecido. Otro de los principios que rige el procedimiento administrativo es la oficialidad, es decir, la instrucción en la impulsión de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que ha iniciado un trámite, un procedimiento administrativo, el Estado tiene que impulsar los oficios, ¿sí? Tiene que accionar, tiene que continuar con el trámite del expediente sin esperar que el administrado sea quien lo impulse. La administración pública como gestora del bien común tiene el deber de actuar ex oficio, dicen la prosecución del interés público, impulsando el procedimiento para llevarlo adelante. Cualquiera fuera la intervención que haya tenido el administrado, otro de los principios es el del informalismo, ¿sí? Siempre el informalismo se interpreta en favor del administrado. Supongamos que el administrado tenga que, bueno, vamos a leer primero lo que dice, el principio del informalismo que se concibe siempre a favor del administrado tiende a que éste pueda lograr, superando los inconvenientes de índole formal, el dictado de una decisión legítima sobre el fondo del asunto que plantea o petición ante la administración. Supongamos que el administrado, que la administración dicta un acto que lo afecta y él quiere impugnar o atacar ese acto, ¿sí? En virtud de este principio, por ejemplo, el administrado podría plantear un recurso administrativo impugnando ese acto sin la necesidad de contar con el patrocinio de un abogado, por ejemplo, ¿sí? Se lo excusa al administrado el cumplimiento de determinadas formas que sí se exigen en un ámbito judicial, por ejemplo. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, al establecer este principio, permite que se excusa a los interesados de la inobservancia de exigencias formales no esenciales que se puedan cumplir a posteriori. El principio de eficacia, el principio de eficacia reconocido en el orden nacional se integra con otros principios que lo complementan, tales como el de celeridad, sencillez y economía en los trámites administrativos, que hacen también a la eficiencia de la actuación administrativa. Los autores actuales hablan de las tres Gs, eficiencia, eficacia y economía. Y de esto se va a hablar mucho también en la jornada. ¿Por qué? Porque hoy en día está muy en boga el principio de la buena administración, ¿sí? Y la buena administración está básicamente fundamentada en estos principios de economía, sencillez, eficacia, celeridad, ¿sí? Eficiencia de la administración pública, la eliminación de los trámites burocráticos, la mayor transparencia de la administración pública, la posibilidad de que el administrado pueda controlar el trámite administrativo. Otro de los principios es la gratuidad, ¿sí? Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el ámbito del proceso judicial. Vamos a ver, específicamente hay procesos judiciales que no requieren el pago de una tasa, pero generalmente no es así. En cambio, en el procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo es gratuito. Si yo quiero ir a presentar un recurso para impugnar un acto administrativo, el Estado no tiene por qué cobrarme nada. No puede cobrarme un sellado, una tasa, por darles un ejemplo. En cambio, si yo quiero ir a iniciar un juicio de daños y perjuicios, lo primero que tengo que hacer es pagar un sellado que se llama tasa de justicia, ¿sí? Eso en términos generales y en el ámbito judicial. Otro de los principios fundamentales del procedimiento administrativo que está consagrado también en el artículo 1 de la ley y que está súper relacionado con el artículo 18 de la Constitución Nacional, que ya vimos nosotros en la bolilla 6, es el debido proceso adjetivo, ¿sí? El debido proceso adjetivo comprende, dentro del procedimiento administrativo, el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas, el derecho a una decisión fundada, ¿sí? Supongamos que, como yo les daba hoy el ejemplo del sumario administrativo, se inicia el procedimiento sumarial, que es un procedimiento administrativo específico, y no puede la administración sancionarme el día para la noche, primero tengo que, se me tiene que garantizar el derecho a que yo me defienda, a que se me escuche, ¿sí? A que pueda ofrecer y producir pruebas. Y finalmente, a que el Estado dicte un acto administrativo fundado, ¿sí? ¿Se acuerdan los elementos del acto administrativo? ¿Se acuerdan que el elemento administrativo tenía, el acto administrativo tenía un elemento esencial que era la motivación? Bueno, la motivación es eso, que la decisión, que el acto administrativo que dicta la administración sea fundado, porque eso nos va a permitir, cuando más administrados, poder controlarlo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendieron cuáles son los procedimientos propios del procedimiento administrativo? Lo van a encontrar en el artículo 1 de la ley. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene la mano la ley? ¿Tiene la mano la ley? Chicos, contéstenme. Están callados. Ah, no, no, perdón. Acá, a ver si se ve. Esta es la ley. ¿Ven? Y en el artículo 1 está todo esto que yo estoy diciendo. Matías dice que sí se entendió. Ah, bueno, buenísimo. En el artículo 1 de la ley 19.549 están estos caracteres o principios de procedimiento administrativo. Impulsión y introducción de oficios, celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, informalismo en favor del administrado, ¿sí? Esto del informalismo, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver ahora en el procedimiento de impugnación. Seguimos, entonces. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora al punto 4 que tiene que ver con las vías de impugnación. Están muy callados, yo dado que los estoy aburriendo con esto, pero de este tema es súper importante porque se relaciona estrechamente con lo que vieron en la unidad 12. Y esto que viene ahora, más aún. Las vías administrativas de impugnación en el orden nacional y provincial, reclamos y recursos. Cuando ustedes vieron la unidad 12 con la profe Ale, en el punto 3, cuando hablaron de los reglamentos, tuvieron que haber visto las formas de impugnación de los reglamentos. ¿Se acuerdan cómo se impugnaban los reglamentos? Los reglamentos que eran actos administrativos generales, que producían efectos a partir de su publicación, y supongamos que yo me hubiera afectada por un acto de esa naturaleza. ¿De qué manera yo lo podía impugnar? Por reclamo administrativo. Un reclamo administrativo. ¿Cómo? Un reclamo administrativo. A través de un reclamo administrativo, ¿sí? Acá en la filmina podemos ver que los reclamos administrativos se tratan de articulaciones que pueden o no tener contenido jurídico que presenta el administrado en ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades administrativas tendientes a obtener el dictado de un acto favorable o provocar el ejercicio de la potestad revocatoria ex oficio, es decir, que la administración rebea el acto que dictó y lo pueda revocar, ¿no es cierto? Que en algunos supuestos puede ejercer la administración cuando no hubiera recursos. Bueno, o sea, el reclamo administrativo es una forma de hacer efectivo el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Concretamente es la forma que los administrados tenemos para impugnar un reglamento, ¿sí? Que es un acto administrativo de alcance particular, de alcance general, perdón, como lo dice la ley. Y después tenemos, nos encontramos con los recursos administrativos que es la forma concreta de impugnación de los actos administrativos. Vieron que la unidad 12, en el punto 12, habla de los actos administrativos, clasificación, elementos, etcétera. Bueno, se dicta un acto administrativo y para que ese acto administrativo tenga que producir o empiece a producir efectos. O sea, ¿qué era el acto administrativo? Recordemos, era una declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo en ejercicio de la función administrativa que producía efectos jurídicos particulares en forma directa, ¿sí? O sea, un acto administrativo va a producir efectos específicamente respecto de un administrado. ¿Ese efecto a partir de qué momento se producía? ¿Se acuerdan? A partir de que se notificaba a los particulares. Muy bien. Entonces, el acto administrativo produce efectos a partir de la notificación. Supongamos que ese acto administrativo a mí me causa un perjuicio y yo lo quiero impugnar. ¿Cómo se impugnan los actos administrativos? Concretamente, a través de los recursos administrativos. Entonces, yo voy a utilizar el reclamo administrativo como una forma de peticionar a las autoridades si quiero, por ejemplo, impugnar un reglamento que es un acto de alcance general. Pero si yo quiero atacar dentro, estamos dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Si yo quiero impugnar un acto administrativo específico, tengo que plantear un recurso administrativo. Que según lo dice la filmina, es toda impugnación en términos de un acto o reglamento, bueno, reglamento no, porque el reglamento se impugna con el reclamo. Se dirige a obtener del órgano emisor del acto el superior jerárquico u órgano que ejerce el control de tutela, la revocación, modificación, o saneamiento del acto impugnado. O sea, yo voy a plantear un recurso administrativo impugnando un acto cuando quiero que la administración deje sin efecto ese acto, porque siempre tiene que haber un perjuicio, ¿no es cierto? No es que voy a plantear un recurso porque a mí se me ocurre, o sea, yo tengo que estar afectada realmente por ese acto. Entonces puedo impugnarlo a través de un recurso pidiendo, o sea, ¿qué va a hacer el órgano administrativo con ese recurso? Va a rever el acto y va a ver si corresponde que se modifique, que se revoque, que se deje sin efecto, que se dicte un nuevo acto, lo que sea. El recurso administrativo se da dentro del procedimiento administrativo, acá la filmina vemos que dice constituye una parte del procedimiento administrativo al pertenecer a la función administrativa en sentido material u objetivo y se rige por los principios inherentes a dicha función. Los recursos administrativos los vamos a encontrar regulados en el decreto reglamentario de la ley 19.549 y hay distintos recursos administrativos pero nosotros concretamente nos referimos a tres que son los más importantes, ¿sí? Que son el recurso de revocatoria, el recurso jerárquico y el recurso de alzada. Entonces, no sé si me entienden o me vienen siguiendo hasta acá. Todo esto que estamos viendo procedimiento administrativo impugnación de los actos a través de los recursos y todo esto es una forma de controlar la administración que tiene el administrado pero dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Yo no me fui todavía a hacer el reclamo a sede judicial estoy dentro de la administración pública. Estamos para lograr específicamente en el procedimiento administrativo recursivo que yo pueda impugnar un acto administrativo que me está afectando. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, pero bien. Entonces, los recursos administrativos más importantes son el de reconsideración, el jerárquico y el recurso alzada que están, no están regulados en la ley en la 19.549 sino que para ver cuáles son los recursos que tengo a mi alcance como administrado tengo que ir al decreto reglamentario de la ley. ¿Sí? El reglamento nacional del procedimiento administrativo establece qué es el recurso de reconsideración. Supongamos que yo me veo afectada por un acto administrativo específico, concreto y yo quiero que ese acto se modifique, se revoque, se deje sin efecto, etcétera. Voy a tener a mi alcance como primera medida un recurso de reconsideración se llama. Yo a través del recurso voy a voy a pretender eso, digamos que la administración dentro del procedimiento administrativo y respetando esos principios que vimos al comienzo revea el acto que dictó y lo deje sin efecto, lo modifique, lo revoque, lo sustituya por otro, etcétera. ¿Sí? El recurso de reconsideración tiene la particularidad de que se presenta el administrado afectado por el acto va a interponer este recurso ante el mismo órgano que dictó el acto para que él mismo revea ese acto y haga esto que yo estoy planteando, que lo modifique, lo revoque, lo deje sin efecto, etcétera. Es un recurso optativo, ¿sí? No es obligación porque la administradora vamos a ver que tiene a su alcance otro recurso que se llama recurso jerárquico que persigue lo mismo, ¿sí? Pero ese ya vamos a ver que tiene otras particularidades. Entonces, el recurso de reconsideración dice el artículo 84 del reglamento que puede interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo, ¿sí? Fíjense esta partecita acá. Derecho subjetivo o interés legítimo, ¿sí? Recuerdo las categorías de protección de derecho que veíamos hoy que eran tres. Yo les decía que tenemos derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, ¿sí? Yo puedo como titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo impugnar un acto con el recurso de reconsideración. Como en la administración a ver, yo tengo en la administración hay plazos para actuar, ¿sí? Generalmente, bueno, las normas pueden establecer un plazo específico por ejemplo para que la administración dicte o haga dicte un acto o haga algo y cuando no hay un plazo específico la propia ley de procedimiento administrativo establece un plazo genérico, ¿sí? Que es de 30 días en el orden nacional creo que es el artículo 10 de la ley el que lo establecía. A ver, ya les confirmo lo que era el artículo 10. O sea, siempre hay un plazo, siempre la administración tiene un plazo para actuar, no es que ella pueda hacerlo cuando se le ocurra, ¿sí? Fíjense lo que dice el artículo a ver, 10 de la ley 19.549. El silencio o ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ello un pronunciamiento concreto se interpretará como negativa. O sea, supongamos que yo hice una petición y no me contestaron nunca y bueno, tengo que entender como que me contestó negativamente, ¿sí? Si las normas especiales dicen no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de 60 días. Vencido ese plazo, el interesado requerirá un pronto despacho y si transcutir y requieren otros 30 días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la administración. Supongamos que yo quiero impugnar un reglamento, ¿sí? Se dicta el reglamento y a mí me afecta. ¿Cómo puedo impugnarlo? A través de un reclamo. Entonces, yo presento el reclamo administrativo y la administración, si no hay un plazo específico, ella según este artículo de la ley tiene 60 días para resolverlo. Siempre se cuentan días hábiles. Si no lo resuelven los 60 días, yo tengo que pedir un pronto despacho que es como una reiteración de que se resuelva eso. Si pasan 30 días y no me contesta nada, tengo que entender que hay silencio de la administración y que el pedido fue denegado, ¿sí? Específicamente se está viendo el power concretamente ahí. Ahí sí. Ahí se ve. Concretamente, en el caso de los recursos administrativos, el administrado tiene plazo para presentarlo, ¿no? No es que se dicta el acto administrativo, me notifican el acto y ese acto desde la notificación produce efecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde la notificación produce efecto es el acto administrativo. Entonces, desde ese momento el administrado tiene un plazo para atacar ese acto, no es que a mí me notifican el acto, supongamos me hacen un sumario y me sancionan y me suspenden 10 días, no es que yo voy a poder impugnar ese acto cuando a mí se me ocurre el mes que viene o el año que viene, no, porque desde que me notificaron están corriendo los plazos y en materia recursiva la propia ley establece los plazos que yo tengo como administrado para impugnar esos actos, ¿sí? Si quiero plantear un recurso de reconsideración tengo que hacerlo dentro de los 10 días de notificado del acto ante el mismo órgano que lo dictó que es el órgano que tiene competencia para resolver el recurso, ¿sí? El artículo 86 dice, el órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los 30 días, o sea, ahí ya la ley específicamente le está dando un plazo a la administración para resolver ese recurso. Si transcurre, dice, bueno, computados desde su interposición o en su caso de la presentación del alegato del vencimiento del plazo si hubiera recibido la prueba. Si el recurso de reconsideración no fuera resuelto dentro de ese plazo el interesado podrá reputarlo como denegado, tácitamente, no es necesario que pida pronto despacho, ¿sí? Hoy yo les dije que el recurso de reconsideración era un recurso facultativo, porque hay otro recurso muy importante que es el recurso jerárquico que persigue lo mismo que el recurso de reconsideración, es decir, persigue que ese acto que a mí me está afectando se modifique, se deje sin efecto, ¿sí? Se anule, pero en este caso, en el caso del recurso jerárquico, el que resuelve el recurso no es el mismo órgano que dictó el acto, sino que lo resuelve un órgano superior, ¿sí? ¿y por qué me fui acá primero? ¿por qué? Yo les dije que el recurso de reconsideración era facultativo. Ahora, supongamos que yo presento un recurso de consideración, bueno, contra qué actos proceden definitivos, son aquellos que resuelven la cuestión de fondo, asimilables a definitivos en aquellos que impiden totalmente la tramitación de la impugnación, y los interlocutorios o de mero trámite, interlocutorios o de mero trámite son aquellos actos internos de la administración, pero para que sean que se dictan dentro del procedimiento administrativo antes de llegar al acto administrativo final, ¿sí? Pero, ¿qué? Para que yo los pueda impugnar con un recurso tienen que afectarme, como dice acá, un derecho subjetivo o interés legítimo. Y el recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables lleva al recurso jerárquico en subsidio en forma implícita, o sea, relacionando esto con el principio de informalismo que rige en el procedimiento administrativo, supongamos que yo administrado planteo así recurso de reconsideración contra ese acto que a mí me está afectando, y me olvido de ponerle recurso de reconsideración y jerárquico. El jerárquico es siempre para que el órgano superior del órgano que dictó el acto revea el acto, acuérdense de eso, en la reconsideración yo interpongo el recurso ante el mismo órgano que dictó el acto y ese mismo órgano lo resuelve. En cambio, en el recurso jerárquico ya empieza a intervenir el órgano superior del órgano que dictó el acto. Si yo planteo el recurso de reconsideración y me olvido de poner recurso de reconsideración y jerárquico, ¿sí? ¿Qué pasa? La ley nacional dice que el recurso de reconsideración lleva implícito el jerárquico, o sea, supongamos que el órgano inferior me resuelve el recurso de reconsideración y me rechaza lo que yo estoy planteando, o no me lo resuelve en el término de 30 días, ese expediente con el recurso automáticamente tiene que ser elevado al órgano superior para que resuelva el recurso jerárquico con subsidios, ¿se entiende? Dice el artículo 88, cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco días de oficio o a petición de parte según hubiera recaído o no resolución denedatoria expresa. Dentro de los cinco días de recibida por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. ¿Sí? Entonces, el recurso, repito, el recurso de reconsideración es facultativo pero automáticamente si es resuelto en forma desfavorable para el administrado o no es resuelto se tiene que elevar el expediente al superior jerárquico para que él resuelva el recurso jerárquico que este recurso de reconsideración lleva implícito. ¿Me van siguiendo? ¿O ya se perdieron? Están un poco mareados me parece. Es que esto es largo y es no es difícil pero yo lo que quiero que les quede claro es que estamos dentro del procedimiento administrativo y que los recursos son las vías o las formas que tienen los administrados de impugnar el acto administrativo. Díganme si quieren que les reitere algo o si no entendieron algo si no sigo 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 bueno el recurso jerárquico es otra de las vías que tiene el administrado para impugnar el acto sí pero en este caso el recurso jerárquico siempre a ver si yo impugno el acto administrativo la impugnación la tiene que resolver el órgano jerárquico del que dictó el acto ¿cómo es el trámite? interpongo el recurso ante el órgano que dictó el acto pero el que resuelve el recurso es el superior haciéndolo sencillo difiere del recurso de reconsideración en el plazo que yo tengo para presentar el recurso porque en el de reconsideración interpongo tengo que interponer el recurso dentro de los 10 días de notificado el acto y resuelve el mismo órgano en cambio en el jerárquico tengo que interponer el recurso dentro de los 15 días de notificado el acto y lo resuelve el órgano superior o sea interpongo el recurso ante el mismo órgano que dictó el acto dentro de los 15 días de dictado pero lo resuelve el órgano superior siempre el plazo para resolver es 30 días y siempre tiene que haber una afectación o sea yo no voy a impugnar o no voy a plantear un recurso administrativo si no hay un acto administrativo que me afecte esa es la regla ¿sí? porque la finalidad o para qué yo planteo un recurso para impugnar o atacar el acto ¿sí? y después tenemos el recurso alzada que es el recurso que podemos llegar a utilizar para impugnar o atacar actos de entes autárquicos ¿sí? dice el artículo 94 de la ley que el recurso alzada es aquel que se puede interponer contra actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanados del órgano superior de un ente autárquico incluida las universidades nacionales ¿sí? y procederá a opción del interesado al recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente ¿cuál es la particularidad acá? bueno después la ley establece los plazos se rige por los mismos principios del recurso jerárquico dice la ley pero en términos generales lo importante acá es que cuando yo quiero atacar o impugnar un acto de un ente autárquico ¿puedo hacer uso de este recurso alzada puedo impugnar el acto administrativo a través del recurso alzada en sede administrativa o me puedo ir a hacer directamente el juicio me puedo ir a hacer la demanda cosa que no ocurre con los órganos centralizados o desconcentrados de la administración porque yo no puedo ir a plantear una demanda no puedo ir a la instancia judicial si yo previamente no acredito que en sede administrativa ataque el acto con el recurso de reconsideración en los jerárquicos y les les aclaro esto porque vamos a entrar en el ámbito de lo que es el proceso contencioso administrativo ¿sí? hasta acá vimos procedimientos el procedimiento administrativo se da en sede administrativa en donde rigen todos esos principios que explicamos y que si yo quisiera impugnar un acto administrativo si quiero impugnar un reglamento ya sé que me tengo que ir con un reclamo si quiero impugnar un acto tengo que plantear un recurso administrativo que los más importantes son estos estos tres digamos de reconsideración o revocatoria y el jerárquico ¿sí? ahora supongamos que la administración yo planteo el recurso y la administración me rechaza el recurso no hace lugar a lo que yo le estoy pidiendo o no me contesta nada ¿qué pasa en ese caso? en el procedimiento administrativo la particularidad que tiene es que la administración es parte y juez imagínense ustedes ejemplo de procedimiento sumarial ¿sí? yo administrado soy sancionado por la administración y planteo un recurso para que ella deje sin efecto la sanción y ella misma me dice que no resuelva ¿a ustedes le parece que está garantizado mi derecho de defensa ahí como administrado? ¿qué creen ustedes? ¿creen ustedes que yo puedo tener otra garantía para la protección de mis derechos o tengo que quedarme con eso que resolvió la administración que es parte y juez chicos ya vieron ya saben ¿se puede acondir a vía judicial? porque tengo la garantía del debido proceso y la garantía de un juez natural que me garantiza el artículo 18 de la constitución y la garantía de que sea un órgano tercero e imparcial el que resuelva la cuestión entonces si la administración me está denegando lo que yo le estoy pidiendo a mí me queda la instancia judicial como una garantía de que un tercero imparcial ajeno a la administración va a resolver mi pedido favorable o desfavorablemente pero por lo menos voy a tener esa seguridad de que un tercero ajeno a la administración que me está perjudicando sea el que resuelva la cuestión entonces ahí voy a entrar en el ámbito del proceso judicial ¿sí? procedimientos administrativos en sede administrativa yo como administrado controlo el funcionamiento de la administración con los recursos administrativos y el acto administrativo a mí me afecta pero si no tengo una respuesta favorable a mí me queda la instancia judicial entonces ahí ya dentro del campo del proceso jurisdiccional que es el famoso proceso contencioso administrativo ¿sí? entonces ¿cómo se llama la acción judicial que yo voy a entablar contra la administración en sede judicial se llama acción contencioso administrativa ¿sí? hay distintas clases de acción contencioso administrativa pero para que yo pueda recurrir a la instancia judicial previamente tengo que acreditar o sea yo le tengo que demostrar al juez contencioso administrativo que yo agoté la instancia administrativa planteando en sede administrativa los recursos administrativos pertinentes para pedirle a la administración que revoque deje sin efecto o modifique ese acto que a mí me está perjudicando a ver la administración dicta el acto a mí me perjudica ese acto yo no puedo ir directamente a hacer un juicio contencioso administrativo ¿por qué? porque la ley me va a exigir que yo previamente haya agotado la instancia administrativa ¿cómo se agota la instancia administrativa? con la interposición de un reclamo si fuera un acto general un reglamento o con la interposición de un recurso administrativo revocatoria o jerárquico en el caso en el caso de que sea un acto el de alzadas optativo en el caso de un acto emanado de un ente autárquico yo tranquilamente me puedo ir a hacer directamente la demanda en sede judicial y no se me exige el agotamiento de la instancia habiendo planteado directamente antes un recurso administrativo alzada ¿sí? en cambio en los otros casos en actos emanados de la administración central o entes desconcentrados yo para ir a sede judicial tengo que primeramente haber agotado la instancia administrativa o sea yo tengo que haber reclamado primero en sede administrativa que ese acto se modifique se deje sin efecto etcétera ¿está? a nivel nacional nosotros no tenemos un código de procesal administrativo ¿sí? esto está regulado en la ley en la ley nacional de procedimientos administrativos a diferencia de lo que ocurre en las provincias por ejemplo en la provincia del Chaco nosotros tenemos la ley 1140 que es la ley de procedimientos administrativos y después tenemos la ley 848 que es el código contencioso administrativo que es el que regula toda la parte judicial a nivel nacional no tenemos un código contencioso administrativo y esto solamente está regulado en la ley 19 549 que es la ley de procedimientos administrativos que me dice en términos generales en los artículos 23 y 24 que yo para acudir a la instancia judicial impugnando un acto administrativo tengo que haber agotado la instancia administrativa primero planteando estos recursos que yo les dije anteriormente el revocatorio y el jerárquico y específicamente el jerárquico porque yo les decía hace un rato que el recurso de revocatoria es adoptativo o sea el administrado tiene la facultad de presentar o no el recurso de revocatoria intentando que el mismo órgano que dictó el acto lo modifique pero el que sí es obligatorio yo no puedo acudir a la instancia judicial si no interpuse el jerárquico ¿se entiende? sí o sí yo voy a votar la instancia administrativa y voy a poder ir a la vía judicial una vez que yo acredito que en sea administrativa planteé los recursos y que la administración o me rechazó el reclamo o no me resolvió nada en el plazo que establece la ley ¿se entiende? sí profe ¿se entiende hasta acá? eso es el agotamiento de la instancia administrativa esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta entre lo que es procedimiento y proceso cuando hablamos de proceso estamos ya en el ámbito judicial ¿sí? y concretamente hay una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta no es que ante cualquier accionar del estado yo me voy a ir a hacer una acción contencioso administrativa cuando yo tengo que agotar la instancia administrativa o sea cuando vimos la competencia por ejemplo en el artículo 11 ¿se acuerdan? cuando vimos la organización administrativa veíamos analizaron la competencia que era la competencia la atribución que tiene un órgano para hacer tal o cual cosa ¿sí? si yo me voy al ámbito del poder judicial voy a encontrarme creo que también lo vimos en la 8 que no es que hay un solo un solo tribunal que resuelve cuestiones civiles penales comerciales laborales no los órganos del poder judicial se dividen por fueros ¿sí? el fuero laboral resuelve cuestiones laborales el fuero civil y comercial cuestiones civiles y comerciales y el fuero contencioso administrativo es específico entonces yo le pregunto a ustedes ¿cuándo? o sea primero les explico después les pregunto a ver si entendieron yo tengo que hacer efectiva una responsabilidad del estado porque él cometió un hecho o una omisión y me causó daños a mí ¿cómo cómo yo sé si me tengo que ir a qué fuero tengo que ir para hacer la demanda contra el estado voy a ir siempre al fuero contencioso administrativo o me puedo ir a hacer a presentar la demanda en el fuero civil y comercial por ejemplo no no esto no o sea tienen que tener en cuenta y tienen que tener en claro lo siguiente ¿cuándo va cuando yo tengo que agotar la instancia administrativa ¿cuándo va a intervenir el fuero contencioso administrativo en el ámbito del poder judicial? cuando el derecho que se lesiona al administrado es de carácter administrativo ¿sí? si yo soy empleado público y me hacen un sumario contrato empleo público hay una relación administrativa ahí me hacen un sumario y me sancionan ¿cuál es lo primero que yo tengo que tener en cuenta es cuál es la naturaleza del derecho lesionado ¿hay un derecho administrativo lesionado o hay un derecho penal lesionado ahí? ¿qué creen ustedes? en una contratación pública un proceso licitatorio hay un accionar o una omisión de la administración que me causa un perjuicio ¿de qué naturaleza es el derecho que me están lesionando? en principio si estoy en un procedimiento administrativo ¿es de naturaleza administrativa o de naturaleza laboral? ¿administrativa? administrativo entonces la acción contencioso administrativa y el fuero contencioso administrativo dentro de lo que es el proceso judicial solamente yo lo voy a utilizar o voy a entablar una demanda contencioso administrativa cuando lo que se lesiona es un derecho de naturaleza administrativa y la cuestión se tenga que resolver por normas del derecho administrativo todo lo que sea empleo público por ejemplo me tengo que ir si o si al fuero contencioso administrativo porque el derecho lesionado es de naturaleza administrativa entonces si yo tengo que mi derecho lesionado es de naturaleza administrativa frente a un acto administrativo que me está perjudicando me puede ir a entablar nomás la demanda contencioso administrativa no que tengo que hacer primero agotar todas las instancias administrativas muy bien ahora supongamos en el ejemplo que yo le daba hoy que me iba en bicicleta por la avenida y viene un auto de la policía y me choca y me quiebra la pierna y bueno yo quiero iniciar una acción de daños y perjuicios para que me indemnice ¿de qué naturaleza es el derecho que yo voy a estar reclamando hay un derecho administrativo ahí afectado no porque no está actuando con imperio en el estado puede ser muy bien perdón perdón que ahí no hay un derecho administrativo porque no hay un derecho administrativo lesionado ni la cuestión se va a resolver por una norma de derechos administrativos sino que el juez para decir si hay si el a ver el juez en ese caso no tiene que empezar a investigar si lo único tiene que contratar era que el policía que manejaba el auto transgredió las reglas de la ley de tránsito por ejemplo ¿sí? entonces él para determinar si me va a hacer lugar honorable la indemnización va a ir al código civil y comercial ¿sí? hay un derecho de naturaleza civil ahí que yo voy a estar reclamando la indemnización entonces en ese caso cuando yo quiero hacer efectiva la responsabilidad extra contractual del estado no necesito agotar la vía administrativa porque no voy a ir al fuero contencioso administrativo a hacer la demanda ¿se entiende? Sí, profe Perfecto y por último para ir terminando eso es lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes frente a la lesión de un derecho si hay un accionario o una omisión del estado yo tengo que lo primero que tengo que hacer es analizar ¿cuál es la naturaleza del derecho que me están lesionando? si es de naturaleza administrativa yo tengo primero tengo que atacar ese acto en sede administrativa siguiendo las reglas del procedimiento administrativo una vez que yo agoté esa instancia recién y obtengo un pronunciamiento desfavorable o no me contesta nada la administración ahí recién me voy a ir al fuero contencioso administrativo porque mi derecho lesionado es de naturaleza administrativa en cambio si el derecho lesionado no es de naturaleza administrativa yo no necesito agotar la instancia administrativa previa y tampoco me tengo que ir al fuero contencioso administrativo me voy a ir a un jugado civil y comercial por ejemplo ¿se entendió hasta acá? ¿se entiende la diferencia? no es que yo responsabilidad del estado directamente me tengo que ir si le quiero hacer una demanda al estado me tengo que ir al fuero contencioso administrativo si quiero hacer un juicio de mala praxis contra el hospital perrando reclamando una indemnización por daño y perjuicio ¿me voy a ir al fuero contencioso administrativo? no no ¿por qué? porque ahí no hay un acto administrativo hay un accionar ilegítimo o no un acto o una omisión extra contractual del estado que no se da que no requiere o que no violó un derecho administrativo y que para resolverse la cuestión no voy a aplicar el derecho administrativo ¿se entiende? Sí, profe Perfecto Sí, profe ¿alguna pregunta hasta acá? y ya vamos ya termino me queda una sola cuestión más que es ¿cuáles son las clases de acciones contencioso administrativas? ¿sí? si yo ya seguí todos esos pasos y tengo un derecho administrativo lesionado si ya agoté la vía administrativa con los recursos pertinentes no obtuve respuesta favorable y me voy al fuero judicial quiero entablar una acción contencioso administrativa ¿qué clase de acción contencioso administrativa tengo disponible? como nosotros a nivel nacional no tenemos un código contencioso administrativo nos vamos a regir por lo que dice la ley la ley de procedimiento administrativo la 19.549 por las normas en forma subsidiaria por las normas del código procesal civil y comercial hay una ley de demandas contra el Estado también y lo que específicamente el fuero contencioso requiere son dos cosas que yo haya agotado la vía administrativa y que interponga la demanda en el plazo que me establece la ley ¿sí? que es de la ley nacional de procedimiento administrativo ya les digo en qué artículo creo que era el 30 o sea yo para ir al fuero contencioso administrativo y plantear una demanda contencioso administrativa tengo que cumplir dos requisitos agotar la instancia administrativa y presentar la demanda en el plazo que me establece la ley que es de siempre me confundo 60 o 90 el artículo 31 la 19 no artículo 25 la acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de 90 días y ahí establece la forma de cómputo de los días pero son días hábiles ¿sí? vale la pantalla se ve negra ¿sabes? a ver no sé el resto como la de espera si se ve negra vale a ver ahí si puedo compartir la ley esperenme un segundo ahí el artículo 25 de la ley 19 549 establece que la acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de 90 días ¿sí? 90 días hábiles desde que y ahí establece los supuestos si se tratara de actos de alcance particular desde su notificación o sea desde que se resuelva el recurso administrativo ¿no es cierto? porque tengo que agotar la instancia administrativa ¿está? pero esos son los dos requisitos ¿qué se ve ahí? ¿nada? no se ve nada bueno se nos ve a nosotros digamos y la gente está participando entonces voy al fuera contencioso administrativo porque tengo un derecho administrativo lesionado agoté la instancia administrativa etcétera ¿cuáles son las tres los requisitos? los dos requisitos fundamentales son haber agotado la instancia administrativa y presentar la demanda dentro de los 90 días hábiles desde que la administración me rechazó el recurso o de que transcurrió el plazo genérico que establece la ley ¿cuáles son las acciones contencioso administrativas que se pueden plantear? básicamente son tres son la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción a través de esa acción contencioso administrativa yo como administrado ¿qué voy a pedirle al Poder Judicial? que anule el acto administrativo y que además me indemnice entonces yo para entablar esa acción tengo que ser sí o sí titular de un derecho subjetivo fíjense como esto está relacionado con las clases de protección jurídica del administrado ¿sí? o sea para entablar una acción contencioso administrativa pidiendo la anulación del acto y además para pedir una indemnización por ese acto tengo que ser titular de un derecho subjetivo esa es una de las clases de acciones contencioso administrativa la otra es la acción contencioso administrativa de la ilegitimidad del acto o sea que el poder judicial anule el acto ¿sí? en cuyo caso yo para entablar esa acción puedo ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo ¿sí? y la otra acción contencioso administrativa que puede darse es cuando es la propia administración la que persigue anular judicialmente su acto a ver relacionando un poquito esto con lo que dieron en la unidad 12 ¿se acuerdan que había distintas formas de sanear un acto administrativo el acto administrativo tenía elementos esenciales y elementos modales ¿sí? cuando el acto administrativo tenía un vicio en un elemento esencial el acto era nulo ¿sí? pero ¿qué pasaba si la administración podía revocar o dejar sin efecto ese acto? sí podía hacerlo siempre podía hacerlo el único límite es cuál que ese acto no haya sido notificado al administrado porque si el acto ya se notificó al administrado no puede la administración dejarlo sin efecto ¿sí? entonces en ese caso ¿qué pasa? la administración se da cuenta que dictó un acto que tiene un vicio por ejemplo esencial porque el órgano que lo dictó era incompetente por ejemplo pero ya lo notificó al administrado ¿lo puede dejar sin efecto en sede administrativa? no tiene que ir a la instancia judicial y tiene que plantear una acción contenciosa administrativa que se llama de lesividad para que sea el poder judicial quien anule el acto esas serían las tres acciones contenciosas administrativas clásicas en el ámbito nacional también en el ámbito provincial pero creo que es suficiente con eso ya no tenemos más tiempo creo que rápidamente di un pantallazo de todo de todos modos la clase queda grabada y bueno cualquier duda consulta que tenga lo vemos en la clase práctica de todos modos están los canales de comunicación con las profes conmigo para hacer las consultas que ustedes consideren pertinentes y de todos modos vamos a tener una clase de repaso que va a ser el martes de la semana que viene porque toda esta parte es bastante no es no es difícil es larga y por ahí se le se les puede hacer un poco pesado pero pero creo que la primera parte al menos estoy segura que la di tranquila y creo que se entendió bien lo de la responsabilidad y en cuanto a esta segunda parte no se hagan problema porque tenemos lo dimos todo pero tenemos la clase de repaso y las dudas que tengan las podemos sacar ahí en la clase práctica pero yo quiero que me digan si al menos se entendió en esta en esta clase maratónica la idea es que por lo menos hayan entendido bien la primera parte y bueno si quedaron dudas respecto a esta segunda parte las las sacamos las sacamos en la clase de repaso o en la clase de práctico también van a poder sacarse las dudas porque está relacionado con esto el jueves damos el práctico integrador si si querés vale corta la grabación y seguimos con las consultas perfecto las consultas con las consultas de repaso